¿Qué pasó muchachos? Turno 216 Madre mía Willy, madre mía Willy Turnazo 216 Híjole, híjole, híjole A ver, me va a dar 118 de producción y 118 de comida esto Bajó un turno, bueno algo es algo, peor es nada, peor es nada A ver si cortando esto ya lo sacamos de la cosa de ser lo antes posible Y pues ya prácticamente estamos en la recta final Ya no hay mucho que hacer Ya prácticamente todo se resume al proyecto A los proyectos espaciales Que sinceramente no sé si vayamos a ser capaz De ganar esta cabrón Voy a atacar aquí Y voy a atacar acá Vamos a ganar 30 Así es Y se está poniendo feo esto Se está poniendo feo Es todo por hacer No hay nada más El proyecto este está en dos Probablemente valga la pena detenerlo No lo sé O no Dejarlo que siga A ver cuántos puntos nos da Y entonces nos vemos A ver voy a apuntar cuántos puntos tenemos Bueno ahí va a decirnos cuántos estamos generando Bueno 49 estamos generando Estamos generando 49 por turno 49 puntos por turno de gran científico Gran científico A ver cuántos generamos este turno que viene Más bien dentro de dos Bueno sin más por el momento Vamos a dejarlo aquí Y nos vemos en el siguiente turno Gracias